Hola a todos, yo soy Guillermo Alejandro Pérez Lobatu, el tercer ayudante del curso de Geometría Analítica II con el profesor Oscar Palmas, y el día de hoy les voy a hablar acerca de conos, cilindros, superficies regladas. Y aquí arriba puse una imagen de una regla, ya que la regla es, bueno, donde viene la palabra reglada, y en particular tiene líneas rectas. Y a lo que se refiere la palabra o el concepto de superficie reglada es que la superficie contiene líneas rectas, de la misma manera que una regla. Vamos a ver eso más adelante. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta presentación? Vamos a ver algo acerca de conos, qué son, una idea intuitiva, cómo construirlos, tanto intuitivamente como formalmente en ecuaciones, y una aplicación sorpresa que me parece muy bonita. Después vamos a ver cilindros, y vamos a ver de la misma manera qué son, con ideas y ejemplos, y desperativos, luego cómo construirlos en ecuaciones, y finalmente una manera diferente de ver a los cilindros, como un caso particular de los conos. Se puede ver a uno como un caso particular del otro, pero un caso extremo. Y finalmente vamos a ver el caso general de las superficies regladas, incluyendo qué son, algunos ejemplos y aplicaciones prácticas de las superficies regladas, incluso en áreas fuera estrictamente de las matemáticas, pero que me parecen ilustrativas. Primero, conos. ¿Qué son los conos? ¿Y qué nos imaginamos cuando decimos un cono? Generalmente yo pienso que cuando decimos, imagínate un cono, fuera del curso, fuera de la Facultad de Ciencias, por ejemplo, nos imaginamos algo como esto, como un cono de helado. Y si acaso estamos en un cono dentro del edificio de la facultad, o en un contexto más académico, nos imaginaremos algo como esto, que es un cono como el tradicional, que conocemos y queremos. Pero los conos van más allá de esto. Los conos, en realidad, se tienen que considerar, entre comillas, lo que llamaríamos el cono completo, es el cono con los dos lados. El cono, el lado de arriba y el lado de abajo, o izquierda y derecha, como lo quieran llamar. Esto es un cono matemático. Un ejemplo de un cono, si requiere de las dos partes, las dos partes son igualmente parte del mismo cono. Son un solo cono y son dos partes del mismo cono. Y la cuestión clave y crucial de los conos matemáticos en abstracto es que los conos no necesitan tener una base circular. Pueden tener una base con una forma en un sentido arbitraria. En este caso, por ejemplo, vemos que la base es una cardioide. Que, de hecho, es el caso del ejemplo que vino en su quiz número uno de conos. Era no exactamente igual, idéntico a este, pero era muy parecido a este, el cono que tenían que parametrizar. En ese quiz se parametrizaron cono. Y pueden ver que la base no es circular. Como les mencionaba, es una cardioide. Es una figura diferente. De todas maneras, está compuesto como de dos secciones, pero ambas secciones son igualmente parte del único y el mismo cono. Son dos partes del mismo objeto. Y el objeto, el cono, en comillas, está compuesto de ambas partes por igual. No se puede considerar solo una y obviar la otra, sino que se tiene que considerar ambas partes del cono para que se está considerando el cono completo. Entonces, ¿cómo lo construimos? Para construir un cono necesitamos dos cosas, dos ingredientes claves. Necesitamos una curva que se va a llamar generatriz. Y en este caso vamos a llamar alfa de T. Y necesitamos un punto, idealmente fuera de esta curva, que llamamos vértice V. Y estas son las dos cosas que necesitamos para construir un cono. Para construirlo, el primer paso es tomar un punto en la curva, que también vamos a llamar alfa de T, nada más por confusión de notación, para confundir la notación. Y vamos a considerar el vector que une a el vértice V con alfa de T. El vector que los conecta es la resta de estos dos puntos en el espacio. Ahora, para extender esta resta o esta regla que los une, vamos a extender la línea multiplicándolos por un escalar S. Y así extendemos la línea que une a estos dos puntos alfa de T. Y el vértice V hacia los dos lados infinitamente. Y hacemos, trasladamos esta recta para que pase originalmente por alfa de T. Así que consideramos primero que pasa por alfa de T. Y después la extendemos en dirección a V, al vértice V hacia los dos lados infinitamente, mediante multiplicarla por este escalar S, por este número S, que es un escalar que pasa por todos los números. Ahora, hacemos lo mismo, lo anterior, para todos los puntos en la curva alfa de T. Y cada uno tiene una línea que pasa por este punto y por el vértice. Cada uno de los puntos en la curva tiene una línea completa que está completamente contenida dentro del cono y que pasa tanto por este punto en la curva alfa de T como por el vértice V. Noten que todos los puntos pasan tanto por un punto de alfa de T en la curva como por V por el vértice. Finalmente, obtenemos la ecuación del cono. Si el cono es si de T y S, esto es igual a la curva alfa de T menos S, el escalar, por alfa de T menos V. Noten de esta manera que si de T coma cero es igual a alfa de T, o sea, el cono pasa por alfa de T, y si de T coma uno es igual a alfa de T menos alfa de T menos V, que se cancelan estas alfas de T y este menos se cancela con este menos, así que pasa por V. De esta manera, el punto clave y crucial aquí es que el cono pasa tanto por la curva, por el punto alfa de T, como por el vértice V en S igual a cero y en S igual a uno. Muy bien, vamos a la aplicación sorpresa. Que son aplicaciones de óptica. Resulta que hay ciertas lentes que, como las lupas normales, generan un cono con la luz. Podríamos llamar un cono de luz, aunque ese es otro concepto en física. Aquí voy a pausar la grabación y reiniciarla, y les voy a poner un video que preparé para ustedes, y que hice para ustedes, mostrando un experimento de óptica en el que se observa un cono, en el sentido de óptica. El video tiene una imprecisión. Si la cachan, ahí me dicen cuál es, para ver si la cacharon o no. Y si no la cachan, les queda como tarea moral para cuando lleven óptica en quinto semestre, los que van a física o como curiosidad extra para los que no estudian física, para que quieren investigar cuál es la imprecisión que está en el video que les preparé. Bueno, continuemos. Ok, aquí un ejemplo de un uso práctico de un cono, en el que tenemos un celular funcionando como lámpara, una lupa normal, y una pantalla de papel para observación. Entonces, la idea es que si movemos la pantalla de observación a una distancia, a la distancia correcta de entre la lupa y la pantalla, observamos que toda la luz pasa por un punto, casi un punto. ese punto será el vértice de nuestro cono, cuando antes se va enfocando, se foca en este punto, que podemos llamar vértice o foco o punto focal. Entonces, el vértice del cono se corresponde con el punto focal de la óptica clásica de rayos. Ahora vamos a hacer un experimento ligeramente diferente en el que tenemos en la pantalla del teléfono una imagen de una bailarina, luego tenemos nuestra lente, nuestra lupa y la pantalla. Si movemos la pantalla y ponemos la pantalla a la distancia del vértice, o sea, la pantalla en el foco de la lente, ¿qué pasa? Se enfoca, decimos que se enfoca una imagen de la bailarina. Pero, ¿qué pasó? La bailarina no está en la misma orientación que la bailarina original. Está volteada. Está al revés. Y esto lo podemos entender que se debe a que al pasar a través del foco la imagen se voltea. Aquí está. Entonces se ve para abajo. Aquí está de nuevo. La bailarina original está viendo para arriba. Y después de la lupa, la lente, la bailarina proyectada está viendo para abajo. En este caso podemos considerar que tenemos un cono con forma de bailarina. El contorno de la bailarina podría ser nuestra directriz del cono. y la bailarina forma un cono desde aquí que se origina los rayos de luz pasan a través de la lente y se enfocan por acá. Los cilindros. Cuando pensamos en un cilindro también pensamos en un cilindro como este que es el cilindro más común y corriente el cilindro de caras planas y de 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 caras circulares en los extremos. Y es como el cilindro que tenemos en cualquier lata o en un vaso así aburrido. Y pues es un cilindro más sencillo que es posible pero matemáticamente el cilindro generalizado que consideramos en este curso de la misma manera que el cono no necesita tener caras circulares o cortes circulares sino que puede tener cortes de formas arbitrarias. Aquí hay un cilindro con corte de cardioides equivalente al cono anterior pero esta vez en cilindros. Y la diferencia del cilindro verán es que las líneas que conforman el cilindro son paralelas entre sí no pasan todas por un vértice o por un punto que sea el vértice sino que son paralelas y no se cruzan o buenas paralelas no se cruzan en ningún punto. Entonces ¿cómo construimos un cilindro? Necesitamos igual que para el cono dos ingredientes una curva que también se llama la directriz alfa de t y un vector o una línea v que nada más para confundir la notación le puse el mismo v antes era de vértice en el caso del cono ahora es de vector en el caso del cilindro y solo para confundir la notación si las situaciones se vean parecidas. Después el primer paso es igual que con el cono tomamos un punto arbitrario en la curva alfa de t y después pegamos el vector v a este punto alfa de t de esta manera alfa de t más el vector v al multiplicar el vector v por un escalar f hacemos que este vector se extienda infinitamente en ambas direcciones hacia los dos lados y así generamos toda la línea que está generada por este vector v y ahora no es muy sencillo hacemos lo mismo para cada uno de todos los puntos de la curva alfa de t pegándoles v a cada uno de estos alfa de t y después extendiendo la línea de esta v en ambas direcciones infinitamente hacia los dos lados y observamos que todas estas líneas son paralelas entre sí ya que todas tienen el mismo vector director v de esta manera obtenemos la ecuación del cilindro alfa de t más f v ahora otra manera diferente de ver el cilindro es primero tomar un cono partido de un cono que tiene su directriz alfa de t y su vértice v y después alejamos el vértice de la directriz después lo alejamos un poco más y después terminamos por enviar el vértice al infinito en cuyo caso todas las líneas terminan siendo paralelas entre sí y todas apuntan en dirección a infinito y le generamos el cilindro el cono en un cilindro una duda para pensar un momento es si tenemos una alfa de t una directriz o una curva y una v o un vértice fuera de esta directriz dados de los que partimos y mandamos el vértice al infinito dada la alfa de t en qué dirección terminarán apuntando todos los vectorcitos que estaban apuntando hacia este vértice originalmente en qué dirección van a estar las líneas resulta que hay varios casos límite que no son fáciles de resolver y que tal vez este ejercicio se podría resolver como un ejercicio de geometría diferencial pero si requiere más herramientas que lo que estamos dándoles viendo geometría analítica pero igual es interesante pensarlo y pensar por ejemplo cuáles son estos casos límite que complican el análisis que podría hacer la curva alfa de t que hiciera que fuera difícil ver en qué dirección van a apuntar los vectores que alejamos cada vez más esta v ahora una aplicación de un cilindro generalizado es en la arquitectura y específicamente en la construcción de paredes vallas o murallas ya que pueden ver que cuando una muralla se extiende hacia arriba o una pared o una valla se extiende hacia arriba todos los vectores que se extienden en dirección vertical son paralelos entre sí pero viendo la muralla o la pared o la la valla desde arriba no necesariamente tiene que tener un perímetro o una forma circular puede tener una forma arbitraria nada más que está compuesto de vectores paralelos que se extienden hacia arriba verticalmente y puede seguir un contorno arbitrario por ejemplo aquí les puse como ejemplo la gran muralla china que claramente va a serpenteando y contoneándose por la frontera entre china y mongolia la antigua y claramente no tiene una base circular pero de todas maneras en la medida en la que se extiende verticalmente hacia arriba pues es una sección de un cilindro generalizado que tiene una valla más chiquita que de mitad de esta calle y que también tiene los vectores que son paralelos entre sí y se extienden hacia arriba verticalmente y un contorno que no es un círculo sino otra cosa ahora pasemos a superficie reglada ¿cuál es la idea de una superficie reglada? la idea de la superficie reglada es que si tengo una superficie y tomo un punto arbitrario dentro de esta superficie entonces puede encontrar una línea recta entera que está dentro de esta superficie que pasa por ese punto que la línea recta completa esté contenida dentro de la superficie y que pase por este punto y eso que se valga para todos y cada uno de los puntos dentro de la superficie que si yo elijo un arbitrario pueda encontrar una línea recta que pase por él y esté contenida dentro de la superficie supongo que ya lo repetí suficientes veces vayamos antes de que se haga burro aquí hay dos ejemplos prototípicos de superficie reglada son el cono y el cilindro los anteriores que vimos que son los ejemplos más sencillos pero los ejemplos anteriores y los conos generalizados y los cilindros generalizados son superficies regladas en la medida en la que están hechos de líneas en el caso del cilindro son líneas paralelas entre sí y en el caso del cono son líneas que todas pasan por un vértice otros ejemplos menos comunes de superficies regladas son la helicoide que es como una línea que va serpenteando una escalera de caracol y el hiperboloide de un manto que es por ejemplo las torres de enfriamiento de las plantas nocleares y de algunas plantas de energía de carbono y un otro ejemplo de una superficie reglada que me parece más sorprendente que sea una superficie reglada es el hiperboloide parabólico con ecuación z igual a xy que no parece que sea reglada parece más bien que es bastante doblada pero resulta que dado un punto arbitrario en esta superficie podemos encontrar toda una recta que pasa por este punto y que está contenida e integrida dentro de la superficie entonces si tomamos el punto p arbitrario igual a xy xy en el hiperboloide entonces para todo t en los reales los puntos de la forma tx y xy t se encuentran dentro de la superficie en la medida en la que satisfacen la ecuación que está aquí y sustituyen estos valores en esta ecuación te da una igualdad una identidad y de hecho no solamente hay una línea recta que pasa a través de esta superficie y que que pasa a través de este punto que está contenida dentro de la superficie sino que hay dos y eso se le llama una superficie doblemente arreglada ya que los puntos de la forma o toda la línea de la forma x,y,t x,y,t pasa dentro pasa por las superficies y esta forma se usa por ejemplo en las papas pringles la forma de la papa pringles ¿para qué estudiar superficie arreglada? pues resulta que no solo son bonitas sino que también son útiles por ejemplo en cuestiones de arquitectura aquí hay un hipergoloide parabólico que es una estación de metro y que supongo que aquí estarán los torniquetes y luego ya te metes a las plataformas que están abajo y sirve para tener impacto estético y también para manejar la lluvia para que sea más fácil que toda el agua se escurra hacia los lados y recolectarla por ejemplo y también en las torres de enfriamiento de fábricas o de energía nuclear o energía de carbón se utilizan hipergoloides de un manto y los primeros que hicieron esto fueron los soviéticos de hecho se puede considerar que puede ser una cuestión de imagen y de también de propaganda en una medida en un sentido ya que tener este control para hacer que el concreto y el y el el acero se puedan comportar de esta manera tan doblada en un sentido se demuestra la capacidad de ingeniería ingenieril y la capacidad tecnológica que tiene esta sociedad que lo construye y en realidad es bastante sencillo construirlos ya que si en una superficie arreglada pones líneas paralelas y después viertes concreto entre estas líneas paralelas y es algo bastante simpático que sea tan sencillo en un sentido entre comillas aunque este parece está en Gran Bretaña y parece estar hecho de tabiques o de ladrillo también se puede esta es una torre que está en Tokio en donde van a ser los Juegos Olímpicos este año se supone y estos son dibujos de uno de los hechos que está en la Facultad de Ingeniería ahí en Teú en el campus central de la universidad si se fijan bien verán que son secciones de cilindro y cuando paseen por ahí podrán verlos y esto es un restaurante en Xochimilco que también utiliza una superficie arreglada que está hecha de varios hiperboloides que están entrelazados entre sí tanto para manejo de lluvia como por gusto y disfrute estético entonces las superficies arregladas son útiles más allá de las matemáticas en conclusión ¿qué vimos? vimos conos que están parametrizados o se pueden parametrizar por una ecuación del tipo alfa de T menos S por alfa de T menos V de manera que pasen tanto por alfa de T como por V para diferentes valores de S en diferentes valores de S mientras que los cilindros pueden ser parametrizados como alfa de T más S V o sea todos los vectores son paralelos dependerán de alfa de T y los vectores se van extendiendo por esta eje y finalmente superficies arregladas son superficies para las cuales para cada punto de la superficie existe cuando menos una línea recta entera que pasa por ese punto que está enteramente contenida en la superficie y que esta superficie arreglada como los conos y los cilindros las otras que vimos en aplicaciones tanto en óptica como en los videos que ya les puse como en la arquitectura para construcción de edificios que sean bonitos y funcionales como para la comida en la forma de las papas tringles así que gracias y aquí estamos para las dudas o comentarios o observaciones que tengan al respecto aquí está la bibliografía que usé este recurso Word from One World es muy bueno si quieren echarlo en ojo y las imágenes básicamente son la Wikipedia de estas de estos lugares y gracias aquí estoy para ustedes lo que necesitan la bibliografía